Encontrarte con este problema es muy común, pero ¿por qué ocurre eso? Antes de pensar en seguir construyendo más pisos, como lo que está pasando aquí arriba, primero debemos preocuparnos en cómo se encuentran nuestras cimentaciones. No todos podemos ver en qué estado se encuentran nuestra cimentación, nuestras columnas. Y a veces construimos pensando que todo marcha bien en la cimentación. Por ejemplo, el vecino de nuestra derecha, hace poco, techó el tercer piso. Pero como ustedes pueden ver, dos muros, todas sus paredes son de cabeza. La casa de este vecino también presenta algunos daños, como puedes ver aquí. Esto es su cimentación. Se logra ver un poco el fierro, pero no se ve en tan mal estado. Pero por el otro lado, tenemos una vivienda, una casa con ladrillo de soga, que también tiene un proceso constructivo de lañería confinada, ya que los muros están confinándose con las columnas. Vemos que el acero ya ha entrado a una etapa de corrosión avanzada. En este caso el problema es un poco más complicado, porque si bien tienen confinamiento los muros laterales, cuando vemos por la otra parte, el comportamiento interno de la estructura se asemeja a un aporticado, ya que no tenemos gran cantidad de muros en la parte central y vemos vigas peraltadas que están cargando peso, dirigiendo toda esa carga a las columnas que tú puedes ver que tienen un grado de corrosión. En esos casos es muy importante que hagan la reparación de esas columnas lo antes posible. Y más aún cuando vemos que están construyendo un piso más. O bueno, intentan construir un piso más. Y como siempre lo digo, ahora, construir seguro está en tus manos.